Música Solo finalizamos el mes del curso Tigre y entramos al curso de paraquilista En el curso Tigre se me había olvidado comentarles de que tuvimos la experiencia de que nos encerraron en un avión y nos tiraron las bombas lagrimógenas Yo ahí hice una picardilla que todo mundo entraba al avión y salía para el lado de los asientos y yo agarré para la cabina, allí me metí yo entonces las bombas lagrimógenas las tiraron para el lado de donde estaba el grueso y yo estaba en la cabina y cuando dijeron salir y empezaron a salir todos yo salí de la cabina del avión y salí en el grupo y yo le hacía igual como le hacían los demás que habían tenido la bomba lagrimógena pero hubo un teniente que se dijo y me dijo a vos como que no te ha pasado nada y vos donde estabas ay en el avión pero yo no aguanté esa onda de la bomba lagrimógena te la carneaste porque la tiraron para un lado y vos estaba del lado de la cabina y yo me metí en la cabina y cuando vine a ver yo pensé agarraste aire para poder salir si yo pensé que yo solo estaba en la cabina pero cuando fui a ver ahí había otros tres cabrones escondidos carneando entonces cuando comenzó el curso de paracaidismo de un solo comenzamos el curso de paracaidismo número cincuenta y tres cincuenta y cuatro curso número cincuenta y cuatro bueno por ahí está mi diploma el curso número cincuenta y cuatro el curso número cincuenta y cuatro o sea que es este este diploma que estamos viendo aquí ahorita entonces el curso número cincuenta y cuatro del curso tigre muchos se fueron se fueron porque no unos que que nos determinaron ahí que no estaban aptos para el servicio militar porque veían bien faltos de su mente algo no permito por cuestiones así les dieron de baja ya el curso paracaidista entramos y ya íbamos a coxar alto en el tercer escuadrón nosotros pensamos que ahí terminaba todo nosotros pensamos que ahí terminaba todo pero no terminaba todo ahí después de que sacamos el curso de paracaidismo que que es una semana en tres semanas en tierra y una semana en el aire las tres semanas los que los paracaidistas saben de que están las pilas los puros la torre el arrastre que es el más famoso en el curso de paracaidismo el arrastre es recuperarse cuando lo van jalando a nosotros lo hicimos personalmente pero a muchos se lo hicieron en una jaivita a nosotros no nos jalaban dos compañeros corriendo nos jalaban y otro nos aventaba los pies para recuperarnos el famoso arrastre el arrastre las pilas los puros también los culumpios donde donde maniobrábamos el paracaídas y la torre fueron tres semanas ahí en tierra y una semana en el aire la experiencia del curso de paracaidismo era que comenzábamos con la gimnasia después ya nos nos repartían las secciones no nos daban agua al que se portaba mal les ampaban granza en la boca las garroteadas que no no hacían falta los que no querían saltar de la torre que les pegaban una gran taleada ahí arriba antes de aventarlo con un hierro con el hierro que uno engancha le pegaban topesto bien topesto bien la barbilla debe ir pegada aquí le ampaban a uno aquí y todo bueno ahí se tiraba a uno todo taleadado y ya tenía que dar parte va al que estaba calificando y ya lo mandaban si uno había hecho un buen salto lo mandaban ya calificado pero a ese que le golpeaban o sea le golpeaban porque no saltaba de primas a primeritas no generalmente a todos a todos pegue esto aquí al que golpeaban bien que digamos que ya le ampaban sus garrotazos y patadas y todo lo demás era aquel que no quería saltar por sí solo y bueno yo no me recuerdo muy bien si en el curso de nosotros hubo una experiencia de esas pero he oído algunos que los dejaban colgados ahí en después de saltar de la torre quedaba colgado en las extensiones ¿no pasó eso en tu curso? no me recuerdo sinceramente ¿y cómo se llama? ¿hubo alguno que no saltó de tu curso de la torre? varios varios dudaban dudaban saltar pero lo que es mi sección todos nos hicimos paracaidistas todos nos graduamos este todos fuimos a saltar fuimos a saltar a a cangrejera y nos comimos una sandillera en el último en el último salto caímos en una sandillera bueno nos descontaron y decían que por qué nos habíamos tardado para llegar al punto de reunión y es que la mala nos estábamos hartando la sandilla y otros metían la sandilla en la bolsa de recuperación mira fue bonito ¿y este fue el último salto? el último salto nos hicieron una fiesta de graduación en parece no sé estoy hablando mentiras en las piscinas de un complejo de la policía nacional ahí nos pusieron la lita saben los paracaidistas que nos ponían la lita y nos ensartaban y bien 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 bonito tuvimos una experiencia todos una experiencia bien amarga porque estábamos formando para pasar rancho un día sábado y entonces había saltos de paracaidismo de caída libre y todos íbamos en el sexto escuadrón era el comedor el primer comedor que tuvimos nosotros los del batallón fue en el sexto escuadrón ese era el comedor del batallón entonces en la rampla esa del sexto escuadrón aquí hay un murito ahí estábamos formando para entrar al comedor y estaban saltando y nosotros viéndolos los paracaidistas porque estaban saltando bien bonito de repente vemos que venía uno para abajo hasta se oyó el golpe había una cancha ahí en frente del sexto escuadrón está la calle donde está el estado mayor del batallón allá había una cancha de fútbol y pasa pasa la carretera entonces al otro lado ahí cayó él no él le abrió el paracaídas y nosotros íbamos a ir a saltar el lunes o sea fue una experiencia bien amarga porque después que comimos muchos nos reunimos no puta chica que yo no voy a saltar yo no me voy a paracaidista y existía esa murmuración entre nosotros de que vimos que un paracaidista y fue un sargento el que se mató esa vez o sea que después de ver eso había una una nerviosismo y sedilumbre miedo y todo entonces imagínense ustedes cómo fuimos nosotros el día lunes que íbamos a hacer nuestro primer salto después de ver que uno se había matado fue algo íbamos tremendo ahí le dan un librito a uno donde uno anota la fecha en que va a ser el salto y yo me puse a escribir escribir historias cosas así mandando saludos alguien vaya a este librito dije yo y ahí me puse a escribir en ese librito parece que es el paracaídas que lleva un historial y ahí me puse a escribir cuando estábamos esperando el avión porque ustedes se recuerdan a las 5 de la mañana ya está uno esperando el avión ya equipado y todo llega el avión llega el avión y ya nos subimos a saltar yo habiendo sido un hombre que me cría en la calle vago siempre fui astuto siempre fui loco y me disparaba o sea yo siempre me disparaba cuando ya a mí me tocó pararme en el avión pararme en la puerta y saltar yo no lo pensé dos veces yo me dejé ir y fue bien bonito o sea venir arriba ver para abajo yo veía un montón de gente pero un montón de gente que se miraba que chivo y cuando me iba acercando me iba acercando eran vacas las que estaban ahí pero desde arriba se veía los negris como que era gente que nos estaba esperando pero no eran vacas ya cerquitas muy bien no quedan las vacas y a esperar la caída porque yo siempre he dicho y siempre lo sigo diciendo para mí era mejor saltar que caer porque la caída siempre me cayó mal a mí pero es que la salida es una onda antes de saltar pero la caída fuera bonito que siempre fuera a caer a un lugar donde la tierra esté esponjosa para no sentir eso porque si está medio duro peligra si tuve tuve un accidente yo un accidente de paracaidismo pero no en el curso sino que fue ya cuando yo ya era paracaidista profesional y todo lo demás y trajeron unos paracaídas nuevitos nuevitos yo ya estaba en la pral que eso ya lo vamos a contar más adelante entonces en el curso salimos bien gracias a Dios no tuvimos ningún accidente todos nos graduamos después del curso de paracaidismo nosotros pensamos que ahí había terminado yo no sé si estoy equivocado pero cuando nos estaban enseñando a marchar creo que solo fue no sé yo ahí me pierdo en mi memoria aunque fueron tres meses de alestramiento pero nos metieron un curso que se llamaba era un curso de era un curso que también lo dieron los gringos que era puramente porque eran tres meses uno era el curso tigre el curso paracaidismo y otro curso que no me recuerdo ahorita pero en ese curso ya nos enseñaron a hacer desembarcos y todo lo demás ya era algo más profesional y nos dieron a conocer todas las armas todas las armas nos enseñaron a pelear con mochila con mochila puesta con fusil a pelear contra dos ya nos dábamos duro contra dos a boxear con todo el equipo con todo el equipo nos enseñaron a boxear nos prepararon de una manera que sinceramente yo me sentí después de tres meses de alestramiento que yo ya me nosotros ya no sentíamos otras personas ya no éramos los mismos niños que habíamos entrado al ejército no que ya éramos otras personas habías aprendido mucho en esos en esos entrenamientos sí y agarramos un gran coraje y por eso es que el batallón tuvo esa mística cuando nosotros los fundadores tuvimos esa mística sí cuando caíamos en el combate los guerrilleros ahorita los que me pueden estar escuchando saben que el batallón de paracaidistas no tenían miedo hay muchos que dicen este con eso con lo último que acabas de decir me llama la atención y me vino a mi memoria siempre que en los videos dice un paracaidista un veterano dice sin duda alguna pues el batallón de paracaidistas quienes lo conocían saben de que era uno de los mejores y que le tenían miedo hay quien que dice por qué solo el batallón pero estaba el atlacar también que éramos agarridos indios y no sé qué y qué les podría decir a ellos no que el batallón atlacar fue un ejemplo para nosotros porque el batallón atlacar ya existía y fue como la mística que se escuchaba del batallón atlacar que nosotros la quisimos imitar porque también era que era temido por los guerrilleros y yo tuve una experiencia con el batallón atlacar porque nosotros en 1900 en 1983 estuvimos estuvimos tres meses en Morazán alados y a quienes fuimos nosotros a relevar fue el batallón atlacar y cuando yo nunca había visto peludos barbudos y yo pensaba que eran guerrilleros pero como ya nos habían dicho ahí vienen ya los del batallón atlacar porque ellos venían a subirse a los camiones donde nosotros nos habían llevado y empecé yo a ver el batallón atlacar entonces cuando tú me hablas del batallón atlacar sí tuve una experiencia con ellos cuando los vi barbudos peludos y a ellos se habían acabado una sección o una compañía en San Simón los guerrilleros los habían acabado ahí mataron a un sargento a unos oficiales entonces y nosotros íbamos a relevarlo a ellos que era gente vieja porque eran viejos combatientes y todo lo demás y quedábamos nosotros en Morazán tres meses les digo la adrenalina era alta pero como sabíamos que éramos el batallón de paracaidistas empezamos a poner respeto y luego que terminó el curso de paracaidistas ya estaban curso antiterrorista se llamaba el otro curso lo sacaron antes del paracaidista creo que fue el último que sacamos curso tigre curso paracaidista y por último el curso antiterrorista seguido los tres los tres tres meses bien preparado y nos dieron de licencia cuatro días nada más casi nada mira entonces luego que terminaron los cursos esos te incorporaste al escuadrón al tercer escuadrón sí y ya tuvimos nuestra primera operación fue en San Vicente nos pusieron a hacer un cerco militar porque había una operación allá para si los guerrilleros venían nosotros lo íbamos fue la primera operación que tuvimos y pues tuvimos ahí como seis seis ocho días nos estaban enseñando cómo irnos acomodando ya el terreno de juego en ese momento en esa salida no hubo así como algo de fuego no no fue en la segunda en la segunda salida sí ya tuvimos contacto con el enemigo y esa salida esa segunda salida la hicieron en reo o en reo en reo sí salimos en reo fue en huazapa empezamos ya a caminar y todo es que lo que usé nosotros de primero nos hicieron infanteros teníamos que agarrar la experiencia de infantería caminar tomar posesión agarrar los cerros y todo lo demás después ya fue que ya nos ya nos utilizaron solo para las misiones aerotransportadas llegar donde estaba el problema ya cuando ya habíamos agarrado la experiencia las primeras experiencias fueron así el primer baleado que nosotros tuvimos como tercer escuadrón si no mal recuerdo le decíamos cúpula de apodo cúpula le balearon la nalga lo fuimos a sacar fue el primer baleado que tuvimos ¿a dónde fue eso y cómo fue ahí? se sentían ustedes que habían varios guerrilleros sí sí nosotros teníamos quizás como dos días tres días de estar en un lugar y llegaron ellos a dispararnos y cuando nos dispararon entramos en contacto con ellos y nos fuimos encima de ellos y este cúpula iba adelante y ahí fue donde fue baleado pero hay una foto ahí donde tenés este varios petrechos que lo recuperaron eso fue ¿en qué tiempo? ah sí ya las operaciones aerotransportadas por lo menos ahí está en una foto que entramos al Cerrón Grande a recuperar el Cerrón Grande entró el tercer escuadrón y se recuperó el Cerrón Grande siempre en el 83 en el 83 octubre o noviembre parece que fue octubre que se entró ahí en el Cerrón Grande había sido tomado por la guerrilla habían matado a todos los guardias nacionales mataron a los perritos mataron a los niños los niños eran los que lustraban las botas de los guardias mataron a las nanas a las nanitas y las mataron a todo mundo mataron ahí y se tomaron la presa del Cerrón Grande ¿no hubo piedad? no, no, no mataron como cerca quizás de unos 100 soldados entre guardias soldados que habían soldados de Sensunte parece entonces sí entonces le dieron la misión a mi coronel Luis Mariano Turcio que era nuestro comandante del batallón y asignan al grupo a nosotros éramos alfa que era el primero y el tercer escuadrón componíamos esa unidad y nos asignan y fue que entramos ahí gracias a Dios no tuvimos ninguna baja combatiendo murieron murieron como cerca de unos 80 90 guerrilleros tuvimos que por cuestiones de sanidad no fue por cuestiones de vengas ni nada por el estilo no que por cuestiones de sanidad se tuvieron que quemar se les echó combustible y se quemaron pero ya muertos pero era por cuestiones de sanidad de salud porque ya 80 cadáveres allí eso era le podía una enfermedad si cuando nosotros entramos como les caímos encima nosotros entramos aerotransportados les caímos encima y empezó el combate entonces muchos de ellos murieron combatiendo pues la mayoría murió combatiendo a esos son los que incineraron y los se quemaron al día siguiente llegó el presidente Napoleón Duarte a felicitar al batallón de paracaidistas por haber recuperado la presa del Cerrón Grande ¿ahí estabas vos? ¿ahí estabas vos? sí, ahí estábamos qué bonita experiencia sí, salimos en una foto en el diario desgraciadamente no la tengo pero sí existe ese diario el diario de hoy un día sábado salió esa portada qué bonito mira qué bonito una experiencia cuando cuando agarramos el Cerrón Grande es de que habían allí estaban tres guardias nacionales que por ello fue que no entraron a la casa de máquinas los guerrilleros esos tres guardias son los únicos que quedaron cuidando la base central de la presa y no dejaron entrar no los dejaron entrar los guardias nacionales que estaban ahí son tres guardias que lloraron cuando nos vieron a nosotros de felicidad de felicidad porque nosotros depasmados nos habíamos puesto los cascos de ellos y ellos sabían de que habían acabado los que estaban allá afuera y cuando íbamos para adentro empezaron a disparar los guardias entonces se les gritó somos tropas amigas nosotros somos guardias nacionales nosotros somos del batallón de paracaidistas y ahí ya nos identificamos y todo y ellos salieron llorando de felicidad porque habían sobrevivido porque estaban a punto de morir también y la felicidad era que estaban entre la vida y la muerte para mí fueron estas personas para mí serían unos héroes nacionales porque estas tres personas salvaguardaron la base principal de la presa del Serrón Grande de la presa de la presa de la presa de la presa Gracias.